Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, os preguntaréis un poco de qué va todo esto, qué hago enseñándoos estos periquitos así, porque sí, pues bueno, bueno, vengo a deciros que estos son mis periquitos ganadores del concurso de Asgada, no todos ellos, aquí hay un poco un batiburrillo, por ejemplo ese machito moñudo que tenéis a la izquierda me ha obtenido muy muy buenos resultados en todos los concursos, este año estoy muy contenta con él, esta hembrita celestial que sacamos también me ha obtenido muy buenos resultados, me han felicitado por las rosetas que tiene, es cierto que tiene backfree y no debería tenerlo, igual que tiene doble moña y tampoco debería, esta hembrita a las negras opalina está ahí de regalo, no tiene nada que ver con el concurso, aunque creo que si la hubiera llevado nos habría ido bastante bien, esta hembrita malva por fin, después de insistir con ella un par de veces que la llevé mudando también ha quedado campeona y por último esta hembrita a las negras que nos hizo un oro en el campeonato regional de la comunidad valenciana, es decir, somos campeones de la comunidad valenciana con esa hembra a las negras, la que veis al lado de la hembrita texas, la que justo la que estoy enfocando ahora, esta hembrita tan simpática, bueno, ¿qué os vengo a contar de esa hembra? Bueno, esa hembra ha sido elegida el mejor periquito del concurso de citácidas de Asgada en Galicia, había muchos periquitos y estoy muy contenta porque no esperaba que llegara tan lejos, yo estoy muy contenta con ella, es una hembra que desde que nació me gustó mucho porque es muy opaca, tiene rayitas en el pecho como deben tener, le faltan los spots por ejemplo, pero bueno, es algo a trabajar y sobre todo tiene una talla bastante pequeña una forma bastante maja, una cabecita puntiaguda, en fin, es un pajarito que está muy bien que lo he llevado a dos concursos importantes y en los dos me han dado muy buenos resultados de los 91 puntos no ha bajado y bueno, hasta ver lo que ha sido, es no un best in show pero sí que ha sido el mejor australiano del concurso y estoy muy contenta y muy orgullosa de decir que la he criado yo, es el segundo best in show que tenemos, ha sido el último concurso del año, así que vamos, colofón inmejorable para cerrar la temporada de concursos y bueno eso quiere decir que ha sido no solo de su categoría, de alas negras, sino que de todos los periquitos australianos que había sido elegido el mejor. Ya tuvimos otro best in show hace algunos años, el último año que concursé ya tuve un best in show en el monográfico de Alqueríes, un periquito violeta de F, si no recuerdo mal, muy guapo que por desgracia no tengo aquí ya, falleció, lastimosamente y bueno, después de cinco años sin concursar cerrar la temporada de concursos con un mejor periquito del concurso me pone muy muy contenta me ha quedado la espinita del nacional porque al final me había animado a ir pero no he podido, los horarios y las zonas de recogida no me quedaban bien y no me apetece mover los pájaros ya mucho más, no quiero estresarlos, al año que viene más y mejor, estoy muy muy contenta con esa hembra y tengo muchos planes con ella que ya os iré comentando. En fin, solo quería compartir este pequeño logro del aviario con vosotros, aprovecho y os cuento que bueno, esa hembra si veis le faltan unos deditos pero es una hembra perfectamente funcional que de hecho se queda en mi casa, le haya pasado lo que le haya pasado, ya os haré un vídeo explicándolo mejor y bueno, deciros que ese machito a las negras en breve se nos marcha para Madrid. Espero que su nuevo dueño lo disfrute un montón. Chicos, como siempre nos vemos a la próxima, hasta luego. Y bueno, como siempre, pediros que por favor que comentéis, que deis like, que compartáis el vídeo, que todo eso hace que cada vez lleguemos a más y más gente, mirad la diferencia de tamaño que tiene esa hembra respecto a todos los demás, o sea, es como un dedo y medio más bajita que absolutamente todos los demás y os garantizo que los demás no son altos, o sea, pueden ser anchos como esta hembra celestial que es ancha pero no grande, la hembrita a las negras de aquí de la izquierda, la opalina, no es nada, para nada grande, o sea, a lo mejor es un pelín larga pero no es grande y aún así mirad esa hembra la diferencia de tamaño que tiene con todos los demás, o sea, es una pasada. Me tiene enamoradísima, guapísima. No es porque sea mía, porque sabéis que yo soy la primera en criticar mis pájaros cuando tienen algún defecto que esta, como ya os he dicho, los tiene, os lo digo, yo no tengo ningún problema, pero oye, la pajarita está muy chula. En fin, chicos, lo he dicho, por favor, compartid, comentad, si tenéis dudas, si queréis saber sobre concursos, me lo dejáis en los comentarios, dar las gracias a los miembros del canal, que os saldrán al final del vídeo, muchísimas gracias chicos por el apoyo extra que le dais a esto, por confiar en nosotros y a los demás, un millón de gracias y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.